Chicos, acabo de ver que Mr. Steven acaba de subir un video Hola, pauso tantito este video para recordarte que puedes suscribirte al canal Gracias, sigue disfrutando del video, bye Y ese marico utilizó mis cuentas y no sé si me van a bañar la verdad O sea, cuando tengo la raíz pequeña No hay nada mejor que un Antronix en tu escuadra, excepto dos Antronix Para rey durísimo Hola, ¿qué tal chicos? Hola A la bestia Uy, entró mi doble, este es el que roba cuentas Así que vamos a darle Vamos Esta, entró un extorsionador a la escuadra Así que muchachos, vamos a ver si...